Charles Swindoll, Pásame otro ladrillo, narrado por José Andrés Bolívar Reina. La salida del punto muerto. Estudiar la historia de Nehemias es algo así como oír un concierto, así como en un concierto musical se destaca un solista, así en este concierto literario se destaca Nehemias. Él no era el director. El director era Dios, el solista. Sin embargo, tocó su instrumento con bella técnica. El concierto emplea un tema principal o melodía. El principal tema del libro de Nehemias es el liderazgo. Hay otras partes tales como la planificación, la oración, la oposición y el gobierno. Pero a pesar de todas las melodías secundarias, el tema básico del liderazgo se manifiesta una vez tras otra. Finalmente, todo concierto tiene por lo menos tres movimientos principales, y a menudo cada uno de ellos se toca en contraste con nosotros. El primero puede ser tranquilo y suave. El siguiente, apasionado y emocionante. Y el último puede tener algo de los otros dos y terminar con un crescendo culminante. Lo mismo sucede en la historia del liderazgo de Nehemias. El primer movimiento ocurre desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 10. Allí vemos a Nehemias en su parte como copero del rey. Desde el versículo 11 del capítulo 2 hasta el fin del capítulo 6, hay un conmovedor movimiento de Nehemias como constructor. El movimiento final del libro comienza cuando llegamos al capítulo 7, y prosigue en un gran crescendo hasta el fin del libro. En estos últimos cinco capítulos vemos a Nehemias como gobernador. Si continuamos la analogía un poco más, yo diría que en ningún otro movimiento despliega el solista su mayor técnica y brillantez como en el segundo. Cuando Nehemias llegó a ser constructor, determinado a construir el muro alrededor de Jerusalén, yo creo que se convirtió en uno de los grandes dirigentes de toda la historia. Sin embargo, su papel de constructor no comenzó en forma muy elocuente. El primer movimiento termina después de haber producido un clímax atronador en el versículo 11. Uno casi puede oír la percusión, el sonido estridente de las trompetas y la armonía de movimiento entre las cuerdas mientras Nehemias proclama, ¡Llegué pues a Jerusalén! En este punto, Nehemias se portó de un modo muy diferente al que hubiéramos esperado. El apresurado lector pensaría que Nehemias, habiendo llegado a su destino, hubiera sido arrastrado por una fuerte compulsión interna a sacar el palustre, contratar subconstructores y aplicar la plomada, es decir, a comenzar el muro rápidamente, pero no lo hizo así. En realidad, él no hizo nada. El segundo movimiento del concierto comienza en la última parte del verso 11, con la declaración de Nehemias. Y dice, Y después de estar allí tres días, ¿por qué no se dedicó a trabajar inmediatamente? Porque no sabía lo que Dios tenía dispuesto para él. En efecto, Dios guardaba silencio. Ahora bien, no sé si esto ocurrió durante esos tres días o inmediatamente después, pero notemos lo que sucedió luego. Dice, Posteriormente, en el versículo 16, Nehemias informa lo siguiente, Este es el liderazgo que el observador que no está envuelto ni siquiera los trabajadores ven nunca. La gente se cree que el líder vive de un modo excitante bajo la luminaria de reflectores, que se complace en recibir aplausos tras aplausos de un público extático. Esa imagen del líder de éxito es promovida por la televisión y la prensa, a través de los canales internos de comunicación de una compañía. Pero Dios comienza el relato del segundo papel de Nehemias, indicándonos que los líderes de éxito saben manejarse en la soledad. En el silencio es donde la persona se asegura el respeto del público. En lo que respecta a los Estados Unidos de Norteamérica, ahora mismo nos están doliendo nuestras venas políticas. Para algunos de nosotros, es la primera vez que nos preguntamos qué está ocurriendo en la soledad de la Oficina Oval. Hemos crecido en un ambiente que nos hace confiar en nuestros dirigentes nacionales. Nos gusta hacer preguntas que parezcan sospechosas, pues deseamos respetar las acciones ocultas de nuestros líderes. Desafortunadamente, ha desaparecido esa confianza, que no pone nada en tela de juicio. Antes de la actividad, una soledad con sentido. Si usted piensa que el hecho de estar sumamente ocupado equivale a ser espiritual, aprenda una lección de Nehemias. No es en la premura y en el apresuramiento donde la persona logra el respeto de los que la rodean. Lo importante es lo que hace cuando está a solas. Fue muy atinado lo que alguien escribió una vez. El carácter es aquello que usted es cuando nadie lo está mirando. ¿Qué estaba ocurriendo durante los días de silencio de Nehemias? Leemos en Nehemias 2.12 lo siguiente. No declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. En esa declaración, aparentemente insignificante y pequeña, hay volúmenes de conocimiento. En el tiempo de quietud, cuando no había actividad, Dios estaba colocando en el corazón de Nehemias información de primera calidad. Si usted es maestro de escuela dominical o pastor, está administrando a otros la palabra de Dios. ¿Pero usted es un estudiante de la palabra? ¿Está tomando nota de lo que Dios escribió? De vez en cuando, algún joven interesado en ser pastor me pregunta acerca de mi secreto para tener éxito en el ministerio, como si detrás del escenario hubiera hábiles maniobras involucradas. Mi respuesta usualmente es directa, y le digo, haga lo que le corresponde. Sea lo que debe ser cuando nadie lo está mirando, haga el trabajo, y hágalo lo mejor que pueda por el puro gozo de glorificar a Dios en el proceso, y eso requiere que usted dedique tiempo a las Escrituras. Ese fue el principal secreto del éxito de Nehemias. Él fue fiel entre bastidores, oyó al Señor. Mientras escudriñaba la mente de Dios, Nehemias recibió dirección objetiva. El texto en los versículos 13 y 14 dice, Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón, y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén. Notemos esto. Pasé luego a la puerta de la fuente. Él continuó a través de la parte sur de Jerusalén, y regresó hacia el lado occidental, a la puerta de la fuente. Cuando Nehemias llegó al estanque del rey, eran tantos los escombros que no pudo pasar con su cabalgadura. Indudablemente, se bajó y caminó delante de su bestia, y escribió lo siguiente, Y subí de noche por el torrente, y observé el muro. Dos veces se refiere al hecho de que inspeccionó los daños, versículos 13 y 15. La palabra hebrea que se tradujo como observé, significa mirar algo cuidadosamente. Es un término médico que se refiere a examinar una herida para ver hasta dónde se extiende la lesión. Nehemias hizo un examen cuidadoso y consciente del muro por una razón. Como líder, le correspondía a él estar enterado de los detalles y desarrollar un plan de acción. Pero hay una inmensa diferencia entre estar uno enterado de los detalles y estar perdido en los detalles. El individuo que puede dar un paso hacia atrás, estando plenamente enterado de los hechos y, sin embargo, no perdido en ellos, es el que está mejor equipado para dirigir. Nehemias hizo una investigación cuidadosa de los hechos. En su mente estaba desarrollando un plan maestro para todo el proceso de construcción y estaba determinando cuál sería el personal necesario y los materiales de construcción. Mientras él estaba inspeccionando puertas y muros y otras secciones de la ciudad, hubiera podido pensar, ahora, vamos a ver, ¿quién será el que puede hacer mejor esta tarea? Esa sección exigirá que se haga cargo de ella un artesano en el oficio. Las excavaciones no tendrían que ser hechas por hábiles artesanos. Arrancar la hierba, remover los viejos escombros, ponerlos a un lado para despejar el sitio de construcción, bueno, cualquiera puede hacer eso. En otras palabras, Nehemias lo planificó todo. Él sabía que el trabajo tenía que cuadrar con el individuo. Todo el trabajo esencial para la gigantesca empresa se estaba produciendo en el silencio y en la soledad de este tiempo. Después de la soledad, fuerte motivación. Nehemias había hecho todo lo que le correspondía hacer en casa y había realizado todas las inspecciones. Finalmente, estaba listo para hablar de la necesidad de reconstruir el muro de la ciudad. Era la hora de salir del punto muerto. El texto dice, Les dije, pues. Nehemias no les había dicho nada acerca de sus planes durante tres días. Después de eso, se colocó de pie frente al consejo de la ciudad y dijo lo siguiente. Vosotros veis el mal en que estamos. Que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Y no estemos más en aprobio. Versículo 17. En mi Biblia, he encerrado en círculos tres palabras vitalmente importantes en este versículo. ¿Estamos? Edifiquemos. No estemos. Para poder motivar a la comisión de planeamiento urbano de la ciudad y a los posibles empleados, tenía que identificarse con la necesidad. Imaginemos la clase de respuesta que hubiera obtenido si hubiera dicho lo siguiente. Ustedes están metidos en unos terribles escombros. ¿Saben ustedes lo que deben hacer? Necesitan reconstruir el muro. Si me necesitan, estaré en mi oficina. Al fin y al cabo, yo no fui parte del problema. Ustedes tendrán que poner esto en marcha y hacer la obra. Cuando uno echa la culpa a otros y critica, suprime la motivación. Cuando uno se identifica con el problema, estimula la motivación. Pero, aunque Nehemiah se identificó con el pueblo y estaba preocupado personalmente por el problema, no trató de esconder los duros hechos. No rogó ni amenazó, ni fue negativo en su enfoque. Simplemente dijo lo siguiente. ¿Tenemos que hacer algo con respecto a este problema? ¡Reconstruyamos el muro! Nehemiah se extendió la invitación para reconstruir el muro. Y le ofreció al pueblo una razón para que la aceptara. No estemos más en aprobio. Hay dos clases de motivación. Motivación extrínseca, que es la más común, pero que solo es utilizada por la minoría de grandes líderes. Y motivación intrínseca, que es la que se dirige al interior de la persona. Consideremos el uso de la motivación extrínseca. Usted le dice a su hijo, Vamos, mi amor, es tiempo de que te bañes. Hoy es sábado, noche de baño. ¡Vamos, a limpiarte! No quiero, responde el muchacho. Si te bañas pronto, te dejaré ver televisión, usted le dice. Ese es un ejemplo del incentivo externo. Cuando el hijo crece un poco y comienza a asistir a la escuela, los padres le ofrecen, digamos, un dólar por cada nota excelente que obtenga. Cuando el mismo muchacho entra en la universidad, se le dice, Si consigues buenas notas, figurarás en la lista de sobresalientes que tiene el decano. Esta es, pues, la motivación extrínseca. En la comunidad comercial existe el aguinaldo, es decir, algún viaje especial que puede ganarse si se incrementa el volumen de ventas. Eso es rascar donde más pica, externamente. La motivación extrínseca va dirigida a nuestras actitudes materialistas. Sin embargo, no toda la motivación externa es inadecuada. Ocasionalmente es lo que resuelve el problema, especialmente cuando se trata de niños o entre aquellas personas que necesitan ser recompensadas por un trabajo bien hecho. Pero no es la mejor manera de hacer que la gente comprenda el valor de la inversión de su energía. Nehemias no prometió ningún incentivo material cuando dirigió la palabra a los funcionarios de Jerusalén. No ofreció premios a las familias que trabajaran más rápidamente ni una semana de esparcimiento en el mar muerto por el grupo que hiciera el trabajo más atractivo. No se inclinaba por esa clase de motivación, pero muchas iglesias hoy sí se inclinan hacia ella. Ofrecemos premios a los niños por llevar amigos a la iglesia, por aprender versículos de memoria o por asistir puntualmente. Eso pudiera ser efectivo con los muchachos durante algún tiempo, pero algo anda mal cuando esto tiene que continuar. Cuando crecemos, la motivación intrínseca debe ser más atractiva. Nehemias simplemente dijo, Vean las ruinas. Estamos en un terrible aprieto. Reconstruyamos. Y el pueblo contestó, Hagámoslo. ¿Por qué respondieron los ciudadanos con disposición a la respuesta de Nehemias? Como Nehemias estaba siendo dirigido por Dios, pudo apelar a su celo intrínseco. Pudo rascarles donde tenían la picazón. No hay muchas personas que pueden hacer eso hoy. Nunca las ha habido. Pero los que pueden hacerlo son los mejores dirigentes. Acabo de leer una biografía de Winston Churchill. Siempre me ha impresionado la historia de ese hombre. En los discursos de Winston Churchill, no puedo hallar una ocasión en que emplee la motivación extrínseca. Suyas son las siguientes palabras. Él dice, No tengo nada que ofrecer, sino sangre, trabajo, lágrimas y sudor. Victoria a toda costa. Victoria a pesar de todo el error. Victoria por más que el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. No flanquearemos ni fallaremos. Marcharemos hasta el fin. Pelearemos en Francia. Pelearemos en los mares y en los océanos. Pelearemos con creciente confianza y con creciente fortaleza en el aire. Defenderemos nuestra isla a cualquier costo. Pelearemos en las costas. Pelearemos en los aeropuertos. Pelearemos en los campos y en las calles. Pelearemos en las montañas. Nunca nos rendiremos. Él dijo al presidente de los Estados Unidos de América el 9 de febrero de 1941 a través de una transmisión de radio lo siguiente. Denos las herramientas y nosotros terminaremos el trabajo. Nunca olvidaré el asombroso discurso que dirigió a un pueblo aterrado en Bretaña. Cuando se dirigió a la Cámara de los Comunes el 30 de diciembre de 1941, en él incluyó las siguientes palabras. Cito, cuando advertí a los franceses que la Gran Bretaña continuaría peleando sola, cualquiera que fuera la decisión de ellos, los generales de ellos, dijeron a su ministro y al gabinete dividido, Dentro de tres semanas, Inglaterra tendrá su cuello retorcido como un pollo. ¡Qué pollo! ¡Qué cuello! Cierro cita. Los nazis nunca retrocedieron al cuello de Inglaterra. De algún modo, Churchill, aquella pequeña criatura regordeta, pudo permanecer detrás de un micrófono y fortalecer a los militares de británicos. Con una motivación intrínseca, dirigió la motivación al celo de ellos. Esto me hace recordar a David, cuando se quitó la armadura que Saúl le había dado y a través del valle miró la cara de aquel horrible gigante, Entonces dijo, ¿No hay excusa? Y mientras todo el mundo se quedó pensando en los inconvenientes, David gritó, ¡Apártense! Recogió unas pocas piedras, y usted sabe el resto de la historia. David poseía aquella maravillosa motivación interna que nunca se rinde. Nehemias comunicó la misma fortaleza interna y la misma promesa. Él dijo en el versículo 8, Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Alguien sugirió una vez, Si usted realmente quiere verificar la habilidad que tiene una persona para dirigir, Solo fíjese si alguien lo está siguiendo. Aquí fue precisamente cuando Nehemias surgió como líder. Sus nuevos seguidores dijeron, ¡Levantemos y edifiquemos! Así esforzaremos nuestras manos para bien. Con motivación, es inevitable la oposición. Notemos que de inmediato viene la oposición. Nunca falla. Hay críticas directas al plan. Tan pronto como las cuadrillas de construcción se dispusieron, recibieron la oposición. Pudo oírse otra vez la ley de Murphy. En el versículo 19 dice, El término hebreo que se tradujo como hicieron escarnio significa balbucir, tartamudear, pronunciar repetidamente palabras de escarnio. San Balat y Tobías mantenían sus cabezas en alto, Mientras por encima de sus hombros miraban por encima de sus hombros, Y se burlaban del pequeño grupo de judíos diciendo, ¿Ustedes están locos? Nunca lograrán hacer eso. Al fin y al cabo, se están rebelando contra el rey, ¿verdad? Me imagino a Nehemias sacando otra vez aquellas cartas. Estas son las palabras del rey, gritó, del rey Artajerges. Él me dio la autorización. Pero él hizo algo más. Expresó una firma política en el tiempo preciso. Verso 20. Nehemias sabía que él y su pueblo de Jerusalén estaban haciendo la obra de Dios. Por tanto, no pondría atención a cualquiera que se opusiera a lo que él sabía que era lo adecuado. Y además, no intentó asociarse con aquellas personas que intentaban detener lo que obviamente era de Dios. Estaba determinado a no permitir que nadie, que no fuera Dios, detuviera la obra. Me pregunto cuántos de nosotros hubiéramos dicho, como ustedes ven, la gente realmente no quiere un muro nuevo. No podemos continuar con el proyecto, pues la oposición es demasiado manifiesta. No han tenido un muro aquí durante más de 150 años y se han acostumbrado a vivir en esta forma. No vale la pena cambiar. Empaquemos y vayámonos. Nehemias, sin embargo, se plantó firme y se aferró a su posición original. Parte de los requisitos de trabajo no escritos para un dirigente es la capacidad de manejar la crítica. Esa es parte del liderazgo. Si usted no es criticado, es probable que no está logrando hacer nada. Un líder sabio evaluará la oposición del espíritu y de la actitud con que se da la crítica. También considerará la voz a la cual pone atención la oposición. Si las personas que lo critican a usted están atentas a la voz de Dios, es mejor que usted les ponga atención. Pero si marchan al ritmo de otra música, use la técnica de Nehemias. Miren, ellos ni siquiera pertenecen a nuestro campamento. Continuemos hacia adelante. Y, ¿sabe usted? Ni siquiera con eso se retiraron aquellos tercos hombres que se opusieron a la misión de Nehemias. Se mantuvieron cerca todo el tiempo que duró la construcción del muro. Cuando iba por la mitad, ellos se burlaban. Hasta una zorra vieja podría derribar ese muro. Pero acuérdense que ahora estaban gritando al otro lado del muro. Mientras Nehemias dirigía a los demás en la construcción del muro, tenía sus ojos puestos en la batuta del director. ¿Cae usted en la cuenta de que puede tener sus ojos puestos en diversas direcciones en la vida cristiana? Puede tenerlos pegados en alguna otra persona. Si así es, pronto estará usted frustrado o aún desilusionado, pues esa persona fallará. Nunca ponga sus ojos en algún miembro de la directiva de la iglesia, ni en ningún funcionario, ni en ningún amigo. Es la mejor manera de echar a perder sus pasos. En vez de ello, mantenga sus ojos fijos en Dios. Usted puede fijar los ojos en su propia situación y estar absorto en la autoconmiseración. O puede tener los ojos en usted mismo y llenarse de orgullo o desmoralizarse a causa de la seguridad. Cuando usted pone los ojos en sí mismo, constantemente está comparando su vida con la de alguna otra persona. Nunca se sentirá sosegado mientras esté librando la batalla de la comparación. Suya es la dirección. Puede permitir que sus ojos vaguen sin metafija. O simplemente puede mirar hacia arriba y fijar los ojos en el director. Aunque a usted le corresponda lo que llama una parte insignificante de la orquesta total, nunca carecerá de dirección. Hemos escuchado un capítulo más del libro Pásame otro ladrillo, de Charles Swindoll, narrado por José Andrés Bolívar Reina. En la siguiente transmisión estaremos viendo la siguiente parte de este emocionante libro titulado De Arribados, pero no Desmayados. No olvide suscribirse al canal y darle a la campanita para que cuando se suba este capítulo, YouTube le sea informando al instante. Un fuerte abrazo desde Lima y Perú y que Dios los bendiga grandemente. Bendiciones. 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 Gracias.